Hola, ¿cómo están chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos sean, yo soy GeneseNazi y el día de hoy les traigo una noticia muy importante acerca de Dragon Ball Super. Como sabrán, en el capítulo 50 de Dragon Ball Super, Goku se enfrenta a su rival Black Goku. Impresionado con su parecido, se pregunta si es igual de fuerte que él, así que decide enfrentarse. Pero Black Goku le revela algo, le dice esto mismo, siempre quise pelear contigo con este cuerpo. ¿Qué quiso decir con eso? Pero como anteriormente la gente se ha dado cuenta, Black tiene un zarcillo de potara que solo lo poseen los Kaioshin. Y también tiene un anillo del tiempo que el mismo Wills se fija y le dice a los guerreros Z y al mismo Wills de que ese anillo solo lo poseen los Kaioshin también. Pero viaja en el tiempo solo una sola vez. Hemos visto muchas teorías, pero la teoría más evidente es que Black es un Kaioshin. Como verán, en el mismo capítulo llega un momento que Black se toca el pecho como si le fuera un infarto, muy evidente lo que pasa. Se recordará en la saga de los androides, que es la misma saga de Cell, se da a conocer que el Goku de ese tiempo murió a causa de un infarto debido a una enfermedad. Y luego, un tiempo después, da a conocer en la saga del universo 7 vs el universo 6, al final de los encuentros, aparece el mismísimo Zenosama. Que el rey de los dos universos anteriormente eran 18. Pero como el mismo Wills y Chan para conocer de que Zenosama es capaz de destruir universos enteros con el simple hecho de desear. Entonces podemos decir que entre los 6 universos que destruyeron, está un Kaioshin que sobrevivió. Entonces, con un enorme deseo de venganza, encuentra una manera de utilizar el cuerpo difunto de Son Goku para así poner en marcha su maldado plan. Transfiriendo su esencia al cuerpo, dan a conocer que Black Goku simplemente es un Kaioshin utilizando el cuerpo del difunto Goku. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es su teoría? Yo digo que mi teoría es más concreta debido a las pistas que nos dejaron en el capítulo 50. Con Black agarrándose el pecho, los arcilles y el anillo de Kaioshin y por la historia de los 18 universos. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Suscríbanse para más videos así y denle a compartir si de verdad te gustó esta hipótesis. Bueno, nos vemos y hasta la próxima y no olviden que C Entertainment lo pone al día.